Luego de la sesión de Consejo Municipal, llevada a cabo el martes 5 de septiembre, Ramsés Torres Espinosa, alcalde de Guaranda, entregó la resolución de informe previa para la Constitución Jurídica de la Cooperativa de Taxis Nueva Vida Sociedad Anónima, que pertenece a personas con discapacidad. Este sueño se cristaliza y se convierte en una realidad, que cambiará totalmente el estilo de vida de estos ciudadanos y de sus familias. Vale resaltar que la conformación de esta empresa de transporte es la primera en la provincia de Bolívar. Este acto de entrega tuvo lugar en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal. Y si hemos tomado la decisión que hemos tomado para que la resolución de la Constitución Jurídica permita a las personas con esta discapacidad empezar a constituirse y a ser ciudadanos que, como tú dices, trabajen en función de la colectividad, van a tener todo nuestro apoyo, porque aquí no existen conflictos de intereses, existe el sentimiento, la buena fe, el amor, la bondad, la ilusión de seguir siendo útiles a la sociedad. La visión positiva de futuro permite que acciones como esta fortalezcan el ejercicio de una verdadera inclusión social, asegurando la inserción laboral de las personas que poseen algún tipo de discapacidad y cuyo sentir es de poder contribuir con la dinamización de la economía local y provincial, cumpliendo con los objetivos de este cantón de progreso, bienestar y oportunidades. Personas como usted hacen que un Ecuador sea nuevo, inclusión social, permitir a nosotros, incluirnos en el trabajo, y luego, detrás de nosotros hay nuestras familias que necesitan ayuda, porque todos necesitamos trabajar. Dejamos constancia y un agradecimiento eterno y infinito a usted, señor alcalde, por esta obra. Que Dios le pague. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde, por su gestión. Muchas gracias por darnos la posibilidad de seguir adelante. Muchas gracias por hacer que nos acompañe. El alcalde Torres destacó que esta administración se caracteriza por ser sensible y corresponsable en la generación de acciones para atender de manera integral en su desarrollo a las personas de los grupos vulnerables, en especial a quienes poseen discapacidad, que son un ejemplo de valor y fortaleza. Somos, no me sé el nombre de la cooperativa, pero ojalá que no sea muy, mucho, mucho, sí. Eso es ustedes. Eso es ustedes y las lágrimas que las tengo acumuladas también, de todo corazón. Alcaldía de Guaranda, Administración 2014-2019.